muy buenos días muchachonas bienvenidas nuevamente a mi canal ok hoy es fin de semana y estoy muy contenta porque porque tengo un invitado no le gusta salir en cámara pero so it's yeah it's okay este so vamos al trabajo va ir conmigo hoy al trabajo y este he's getting a tattoo se va a hacer un tatuaje voy a practicar en él le voy a hacer un tatuaje una rosa o enseñales entonces estoy muy emocionada porque la verdad he querido hacer rosas y con mi hijo tengo que tener más cuidado porque es mi hijo so quiere esta rosa igualita igualita a ver si la pueden mirar si no tiene color you want color quieres color just red you want red rose no i just want the lips to be red and the eyes to be red too and then that to be red ok and that's it everything else can be black so i'm excited estoy contenta y estoy emocionada de hacerle tatuaje a mi hijo porque pues me tengo que esforzar mil veces más vámonos voy a manejar y platicando entonces las voy a llevar conmigo otro día en mi trabajo otro día en mi vida con mi hijo este hacerle su tatuaje la verdad no sé si este vídeo va a ser a toda la semana o no más hoy no sé qué pero pues stay tuned aquí quédense conmigo y las miro en un ratote vamos a irnos a trabajar mcdonalds hay que comprarnos nuestra azúcar antes de ir al trabajo con café para poder funcionar o si no me da migraña todo el día y si? y si? y si? y si? y si? y si? hacer un tatuaje y me va a pagar. Me va a dar un poco de dinero. Para el tatuaje. ¿Verdad que sí, mi hijo? No, no. El Toby está en la escuela. Pero es un buen hijo. Un buen hijo. La verdad tengo muy buenos hijos. No es porque sean mis hijos o nomás por hablar bien. Pero especialmente los dos chicos. Se portaron bien. Sí, tuvo su momento de rebeldía en su tiempo. Pero ahorita ya, gracias a Dios, ya se portan mucho mejor. Son más tranquilos. Es como todos, no somos perfectos. Tenemos nuestros días malos. Pero mayormente todo el tiempo siempre bien chill, bien tranquilos mis hijos. La que sí es un poquito que come gallito es mi hija la menor. Pero igual, la aplaco, la aplaco. Que ahorita anda la chomacona con su amiga. Se fue a quedar que va a estar en unos 15 años de... ¿Cómo se dice? Dama. Va a ser dama. ¿Así se dice dama? ¿Se dice dama? I'm guessing? I don't know. Es primera vez que mi hija participa en unos 15 años. So, yeah. Ok, I can't fucking read this. No? I don't know what the fuck this is saying. Ok, entonces a tomar nuestro cafecito y nos vemos en un ratito. Ok. 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 So, I'm done with his first tattoo. Are you going to get the other one to do? Uh, yeah. It's a good time. Ok. So, let me see if I'm going to do it because... Let me see. What do you want? You have to show me. What's already on? You remember? Oh, yeah. Ok. So, he wants another tattoo. Uh, ya se borro. I have to redo it. What are you doing then? Switching the camera around? No way. So, no vamos a hacer el otro tatuaje porque se le pegó el estencil. Eh? Next week? Stay tuned. Ok. Se le pegó. Tenia el estenso pegado como por más de una hora y ya no se lo puede remover y la piel está muy roja. So, next week. Stay tuned for the tattoo. Buenas, buenas muchachonas. Entonces, desde la última vez que le hice el tatuaje a mi hijo ha sido como unas... No. Pasado de una semana ya a que le hice su tatuaje. Ya mi hijo ya no regresó. Este... He estado muy ocupada. No les he podido grabar porque este... esta semana estuve muy ocupada. Me han pasado muchas cosas en estos días. Y... Pues sí. No tuve chance de grabarles. Mi hijo no se hizo el tatuaje. Pero hoy es lunes. Ah... Y les voy a llevar un día en mi trabajo. No tengo mucho trabajo. Y este... Tengo una cita ahorita a las 10. Tengo que pasar rápido. Voy a pasar a Walmart a comprar un poco de agua para los clientes. Y... Y... Tal vez me compré una proteína porque me estoy cuidando de lo que estoy comiendo. Porque he estado comiendo mucha sal y mucha azúcar. Estoy tratando de cortarle porque... Ah... Creo que tengo high cortisol. Cortisol es cuando tienes mucho estrés. Se me cae mucho el pelo. Se me hincha. Yo lo noto cuando se me hincha mucho aquí de esta parte del área de mi cara. Se me hace muy redondo mi cara. So... Si ustedes miran mis videos... En unos videos tengo papada y en otros no. Es por eso porque retengo líquidos. Y... Yo soy de high cortisol. I'm pretty sure. No he ido al doctor a chequeármelo pero estoy bien segura porque tengo todos los síntomas. Entonces... Este... He tratado de... Ah... Estar comiendo más limpio. Voy a tratar. No he podido ir al gimnasio. Este... Quedó... Quedado... Caigo bien rendida a mi casa. O sea... Nomás a dormir. Y la verdad... Dormir para mí es una prioridad. Prefiero dormir que ir a hacer ejercicio. Porque... Como les digo... Yo me estreso muy fácilmente. Me cargo mucho estrés. O tengo muchas responsabilidades en mi vida. Entonces... Si... Pero... Con eso dicho... Vamos. Voy a ir a Walmart. Me voy a comprar una proteína. Me voy a comprar algo de lo que hacen ellos de comer. Tal vez un... Luego venden que un pork. Se me antoja como barbecue pork sandwich. Algo rápido. Porque tengo una cita. Y después... Tengo que ir... Al city hall. Ah... Porque la licencia de mi negocio... Se me venció. No me llegó nunca el bill. So... Vamos a ver. A ver qué me dicen. Ah... A ver si puedo sacar. O cuánto tengo que pagar. Vamos a ver qué. Ah... También he hecho unos tatuajes. Esta semana... Le hice... Primera vez... Le hice tatuajes... A... Dos personas. A dos clientas. A dos conocidas... Que... No son... No... No son muy amigas. Son personas como clientas. Tenía... ¡Muchos nervios! Estaba bien nerviosa. Este... Pensé que no lo iba a poder hacer. Ah... Porque... Pues... Empezando eran en el brazo. Y eran como en el lado... Ah... Por la parte de afuera. Entonces... Como no tengo un stu... Para que ellos... Un stu... Como un desencargar... Recargan el brazo. Tenía muchos nervios. Porque decía... ¿Cómo le voy a hacer? Y como apenas voy empezando. Pero pues... Las señoras... O las muchachas... Eran este... Fueron bien amables. Y se consideraron... Ahí buscamos la forma. Pero se los voy a dejar aquí. Y se los voy a demostrar. Lo que he hecho. Ah... Fueron pequeños. Pero... Pues... Ahí... Ahí vamos. Ahí seguimos en la práctica. Entonces... Sígueme lo bueno. Ah... Fueron pequeños. Ahí vamos. Ahí seguimos en la práctica. Entonces... Vamos. Este, mamá soltera Siembra las carreras Querer tener negocio y hacer todas mil cosas Bueno, entonces No pude grabar más, no le enseñé la leche Que tomo Este, y no había El barbecue sandwich Había un sandwich de pollo Que me compré este También está bueno, está más No sé, me gusta más Del de pork, pero bueno, ya de pollo Ya sé, algo rápido Este, entonces les había enseñado Es la proteína que tomo Me voy a tomar un poquito Tengo 10 minutos para comer Si ustedes Se preguntan si puedo comer Y tomar a la misma vez Ya tiene un año Y sí, ya puedo comer y tomar Obvio Este Si tomo, me mido También como si No me acabo toda la leche Tomo como la mitad Y me como el sandwich A veces me puedo comer el sandwich Y a veces no Oh, también me compré agua Porque tengo que tomar agua Casi no tomo agua Oh my god, chicas Me he estado tomando Puro ice coffee Que puro ice coffee Que puro ice caramel Maquillado Ay no Ay no, 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 no Pero bueno Ya compré mi proteína Y mi agua Y ya tengo unos días así Y estoy siendo muy bien Y la verdad Me siento un poco mejor Ayer me agarró un ataque De ansiedad Y dije Oh my god Este Tengo que cambiar Este estilo De vida Que ando Llevarme más relajada De vida Este Pero si Bueno entonces Ya mientras Que llego al trabajo En mi camino Me voy a comer Este sandwichito Ok chicas Pues después de haberle hecho Las pestañas a las muchachas Salí corriendo de aquí Me fui al sitting hall Y voy llegando Y aquí voy a dejar Este video Este Gracias a Dios Todo me salió bien Con los permisos Y pues Agradezo mucho Que se hayan quedado Hasta el final del video Les quiero mucho Y hasta la próxima